Recientemente se ha celebrado la Conferencia Empresarial Argentina-España, donde se firmó un acuerdo para asentar las bases de cooperación entre ambos países. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo no tenemos dudas sobre la importancia del trabajo conjunto del sector público y del sector privado, de las empresas, centros de investigación y los gobiernos para afrontar los enormes desafíos que impone la reconstrucción de la economía tras el golpe de la pandemia y ante un futuro en que los desafíos de las grandes transiciones digital y ecológicas marcarán transversalmente a cada sector productivo. Reconocemos en la cooperación bilateral y transversal un importante instrumento para hacer frente a estos grandes desafíos. Se resaltó las grandes relaciones comerciales. Esta debilidad, esta preferencia tiene un reflejo muy claro, yo creo, en la forma de abordar nuestras relaciones económicas, tanto de comercio como de inversión y el interés que siempre muestran las empresas españolas ante la posibilidad de hacer negocios en Argentina. Todos sabemos que Argentina es un país de gran importancia económica para España y que la presencia inversora española es una muestra de ello muy clara. España es el segundo inversor, solo por detrás de Estados Unidos, con una presencia estable, sobre todo una vocación de permanencia a través de las empresas españolas en la economía argentina. Se presentaron también las oportunidades de inversión y negocio en el país latinoamericano. Creo que es muy importante y creo que las pymes cumplen un rol estratégico en ese sentido, en que la recuperación económica de la pandemia permita mejorar la situación de muchos sectores que en el marco de la pandemia no la están pasando bien y que es muy importante que la generación de empleo, la generación de valor agregado, y ahí las pymes tienen un rol estratégico. Se han planteado en esta agenda de recuperación algunos sectores productivos recién, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, lo que tiene que ver con la electromovilidad, el equipamiento médico, los sectores agroalimentarios o todo lo que tiene que ver con los alimentos de alto valor agregado, la metalúrgica. Entendemos que ahí podemos profundizar, establecer intercambios de información, promover intercambios comerciales de empresas españolas en la Argentina y de empresas argentinas buscando incrementar y fortalecer el mercado español y creo que esto va a ser muy importante en todas estas áreas de complementariedad que tenemos para trabajar en conjunto. Desde la Cámara de España se mostraron confiados en que las medidas COVID ayudarán a una óptima recuperación económica. El inicio de los procesos de vacunación, unido a los efectos ya visibles de las medidas adoptadas por los gobiernos, nos permiten percibir una mejora a corto plazo de la situación económica orientada a la senda de la recuperación. Y esta recuperación no podrá llevarse a cabo sin que nuestros países sigan apostando por la internacionalización en un marco de relaciones abierto, multilateral e integrador. La internacionalización es y seguirá siendo, junto a la digitalización, la sostenibilidad y la formación, factor clave de competitividad de las empresas. Se habló también del acuerdo con Mercosur y de cómo tanto Argentina como España van a fortalecer su colaboración generando encadenamientos productivos y aportando valor a ambas economías.